¿Cómo puede ser Shakira si Shakira no es un jugador? Y yo te digo, ¿cómo que Shakira no es un jugador si le ha metido un golazo a Piqué? Un golazo de Chilena. Le ha metido un golazo, pero un golazo le ha metido Shakira Piqué con la canción de Bizarra. Que ha sido una locura. Un golazo. Mejor esco de la historia está el de Cristiano de Chilena, el de Messi yéndose de todos, y el de Shakira Piqué. ¡Una locura! ¡Se acabó! ¡Va a ver programa! ¡Uh, 100! ¿Te he dicho? ¡Te bailo, bro! ¡Vamos del Betis! ¡Vamos! ¡Vamos del Betis! ¡Vamos del Betis! ¡Vamos del Betis! ¡Bienvenido, bro! ¡No te he dicho! ¡Gol de Lewandowski! ¡1-1! ¡Bienvenido, bro! ¡Está más perdido el partido en Twitch, chavales! ¡167 personas en Twitch! ¡Pero qué locura, por favor! ¡Bienvenido, bro! ¡Qué locura, bro! ¡Tenéis el enlace por si queréis pelo aparte! ¡Tenéis el enlace por si queréis pelo por ahí, chavales! ¡Le pega a Loren! ¡Gol! ¡Gol de Loren! ¡Va a tirar que si él! ¡La va a pegar que si él! ¡Le pega que si él! ¡Gol de Loren! ¡Vale, Carrillo, 27! ¡Uuuh! ¡Casi la para, tío! ¡Casi la para, tío! ¡Casi la para, tío! ¡Lala, paga, guapi! ¡Lala, paga, guapi! ¡Lala, paga, guapi! ¡Qué locura, guapi! ¡Está parado, tío! ¡No me lo creo! ¡Arroba, esquirtel, guión, bajo, 1372! ¡Dejate los insultos que la Waiji ha activo! ¡Está activo y la denuncia es fina! ¡Va, su pati! ¡Por favor, va a fallar, su pati! ¡Viva, Betis! ¡Butitas! ¡Vamoo... 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 William Carballo, tío Lo ha parado, tío No me lo creo Joder, contra Stegen, tío No vale, vaya locura directo Nuevo récord, 165 personas En directo, vaya locura ¡Te pega Pedriiii! No me lo creo Lozano-1777 Bueno, igual El Barca vs Madrid, partidazo Tenemos clásicos, chavales Balsa-Real Madrid, nada, partidazo Así que os recuerdo Os recuerdo La final aquí, eh La final la veremos, chavales Os recuerdo, mañana a las 8, directo Mañana a las 8, directo Venga, venga